¡Suscríbete al canal! En la cuarta colocación queda el número 3, Lethal Dose. Hicieron el ingreso en el opuesto ahora con variantes. Pasó a comandar la carrera en el número 5, JT Invero pone un cuervo de ventaja sobre el número 6, Atomopay. En la tercera colocación queda el número 2, Bless My Destiny. Abierto, se va arrimando los punteros en el número 3, Lethal Dose. Pasaron por los 1.300 metros ahora siempre el 5, JT Invero en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Atomopay, que vuelve en búsqueda del puntero. Abierto, lo hace el número 2, Bless My Destiny. En la cuarta colocación queda el número 3, Lethal Dose. Se aprestan a pasar por los 1.000 metros ahora el 5, JT Invero en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Atomopay. En la tercera colocación lo hace luchando el número 2, Bless My Destiny. Y el número 3, Lethal Dose. Ahora abandonaron la recta de enfrente y continúa la lucha por la vanguardia. Lo está haciendo el 5, JT Invero. Pequina ventaja sobre el número 6, Atomopay. Se va arrimando los punteros el número 3, Lethal Dose. En la cuarta colocación queda el número 2, Bless My Destiny. Están en la mitad de codo y continúa la lucha por la vanguardia. El 5, JT Invero, el pescueso de ventaja sobre el número 6, Atomopay. A un cuarto y medio de estos abiertos que el número 3, Lethal Dose. Se queda por el lado de la vista del número 2, Bless My Destiny. Pasa la luz, el número 4, Mogador. Se aprestan los competidores ahora a hacer el ingreso a la recta final. Último 400, meto para el disco con lucha por la vanguardia. El número 6, Atomopay. Pequeña ventaja sobre el número 5, JT Invero, que se resiente por dentro. Abribe, busque los punteros el número 3, Lethal Dose. Último 250, meto para el disco y continúa la lucha por la vanguardia. El 5, JT Invero, el 6, Atomopay. Se va a sumar bien el número 3, Lethal Dose. Último 120, meto para el disco, reñida, lucha por la vanguardia. El 5, JT Invero, el 6, Atomopay. Más abierto el 3, Lethal Dose, que va resueltamente, busque los punteros. Pocos metos para el disco. Los cruces del muy parecida línea. El 6, Atomopay. Pequeña ventaja sobre el número 3, Lethal Dose. El número 5, JT Invero, y cruzaron el disco.